Oíte, es pa' comerte Es tan rica esa carita y ese tatu No sé qué le nota nunca así No sé falta nada si es así Yo no sé ni qué hacer cuando estoy cerca de ti Con tus ojos color café se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos No me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime qué me quieres Pa' ponerla en alta voz Pa' mostrarte que yo soy tuyo De las costillas me tatúo tu nombre Y qué es lo que tiene Y yo no sé Que me mata y no sé por qué Por ese tatuaje y todo secreto que no te ves Porque tú, 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 por ese tatu, tú Ya pa' comerte toda tuita, bebé Un poquito y estás tú Ya pa' comerte toda tuita si estás tú Te ves tan rica y esa carita y ese tatu ¡Ay! ¡Ay! Hace que ya no te da esta Ay, en la cama es tuyo Hace que ya no te das no te vas Ay, en la cama es tuyo No se falta nada si estás tú Ay, en la cama es tuyo Así estás tú Te ves tan rica Esa carita y ese tatu Así que ya no te metas Se va No se va a ganar Si estás tú Es que yo no quiero amar a nadie Que no seas tú en mi cama Baby, ya no te despiertes Levanta, no te caigas Solo tu boca es lo que es desayuno Pero aprovecha el momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tu número uno Tú Estás tan comente Te vas a dedicar a que estás tú Te ves tan rica Esa carita y ese tatu Así que la nota nunca se va No me hace falta nada de nada No, no, no Ay, tú Te vas a comerte Toda tu rica Así estás Así estás tú Esa carita y ese tatu Ay, tú No se que la nota nunca se va No se falta nada si estás tú No, no, no No hace falta nada No hace falta nada Si estás tú No, 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 no No hace falta nada Es que no hace falta nada Si estás tú No hace falta nada 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 No hace falta nada